Estamos en la bombonera, Boca va a jugar contra Huracán y así te mostramos cómo estuvimos viviendo el lado B de este tremendo partido. Terminó el primer tiempo 0 a 0 para Boca, un resultado tal vez un poco injusto porque el equipo local tuvo las situaciones más claras. Huracán cuando atacó en algún momento también, si querés, le hizo alguna que otra molestia a Chiquito Romero, pero me parece que en el segundo tiempo con algunas modificaciones podemos ver tal vez que el resultado cambie. Interesante me parece el partido de Valentín Barco que nuevamente jugando en una posición que no es la de él, claramente él ha jugado casi toda su carrera de lateral izquierdo, está de volante muy bien y también en muchos momentos haciendo jugar a Boca. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Empezaba el segundo tiempo y Boca al toque ya hacía el primero. La gente como loca empezó a festejar porque este resultado es importantísimo para el hincha y también para la institución porque se acercan lentamente a la clasificación a las competencias internacionales del año que viene. Ahí vemos cómo todos van y lo abrazan a Vázquez que sigue haciendo goles. Y los hinchas de Boca, los hinchas de Boca estaban como locos. En lo que quedaba del partido, Huracán lo fue a buscar, tuvo alguna que otra llegada, pero Boca se guardó bien atrás. El doble nueve con Mereltiel y con Vázquez que ahí lo vemos en las imágenes y con Medina que realmente jugó un verdadero partidazo y Paul Fernández apretando siempre que podía. Boca empezó ganándole el partido y lo terminó ganándole porque lo apretó de principio a fin. Como veíamos en las imágenes, Huracán no podía hacer mucho más que tocar la pelota entre sus defensores y luego reventar. El estadio estaba lleno, había muchísima gente que vino desde distintos puntos del país para acompañar a Boca Juniors. Nosotros tuvimos que irnos... Terminó el partido, la gente se está detallando. Ganó Boca una victoria importante pensando en lo que es la próxima clasificación a la Libertadores. Huracán, Huracán va a tener que mejorar y mucho.